La soledad Estoy tan triste Sin tu cariño Y en mi delirio no encuentro paz Los momentos felices que dulcemente pase a tu lado Son recuerdos dichosos que me acompañan y soledad Y nostalgias me traen cuando lejos te encuentras Porque es triste la ausencia cuando se ama de verdad Porque es triste la ausencia cuando se ama de verdad El huerto triste y seguimos Yo tengo un jardín precioso bien cultivado en mi corazón El destino caprichoso mató esa planta y ya no da flor Era esa planta la preferida Flor de mi vida, mi ensolición Murió una luz a mi amor aborto Triste está el huerto en mi corazón Volvió la llora a mi viejas nines En los jardines de la ilusión Para recordar a nuestros padres Aunque no te encuentre Yo nunca en mi vida te he de olvidar Todo fue dulzura Cuando tu cariño me supiste dar Tus labios y los míos Se impregnaron de besos desde anochecer Con un mundo sustento Con un mundo sustento Que tuve en mi pecho mi don querer No te olvides nunca de que me decías antes de partir Guardaré tu ausencia que sin tus caricias tanto he de sufrir Tan solo nos quedan tan bellos recuerdos que no morirán Porque nuestras almas se unieron felices con tanta ansiedad Que tuve en mi vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, Ismael! Vamos a continuar, vamos a seguir mis amigos cantando Ahora vamos a cantar una canción de nuestro nuevo disco Que es el corte número uno Y se titula Mi última lágrima Eres tú ¿Qué engaño me ha hecho? Solo te aborrezco Ya no quiero verte Me cansé de ti Solo sé Seguiré Andando camino Buscando el olvido De Dios Desde hoy Seguiré Seguiré Sabiendo Seguiré Y esta noche Y esta noche Encontré Encontré Suspirando De alegría Y no olvidar Y no olvidar Lo que un día Encontré Encontré Un nuevo amor Y no olvidar Y no olvidar Y no olvidar Y no olvidar Qué mal que la pasé Y no olvidar Cuando perdí Cuando perdí tu encanto Se convirtió en un llanto La alegría La alegría De allí Quedé como perdido Si no fue desvalido Si hasta perdí el sentido Del mundo alrededor Encontré un nuevo amor Que alumbro Que alumbro con su luz Que devolvió el valor Y anheló a la virtud Hoy ya nada quedado El golpe destructor Mi tesoro anhelado Lo cubrió con su amor Seguimos cantando Mi estrella predilecta Otra canción del nuevo disco Que se subió Se subió Y no olvidar No olvidar Te subió No olvidar Casi Lo nuevo Tienes Tienes Días Y Si tú quieres que te cante, como cantan los amantes, bajo el caro de la luna Si prefieres que te diga, que eres dueña de mi vida, bajo cielo, mar o tierra Te digo lo que tú quieras, mi belleza, mi princesa, y mi estrella, premileta Siempre y cuando me regales, la esmeralda de tus ojos, y el filón de tus paredes Y me des la propiedad Retorbidas tus pasiones, tus secretos y algo más Que me quieras entregar, para unir los corazones Y me des la propiedad Retorbidas tus pasiones, tus secretos y algo más Que me quieras entregar, para unir los corazones Me está matando tu amor Unir los corazones, tus secretos y algo más Que me quieras entregar, para unir los corazones Y me deslajone y alir los corazones Y me deslucro tu preferencia del Señor Y a ti, a ti, a ti Y a ti, a ti Y a ti Y a ti Y a ti Siento, todo esto que está pasando, corazón Lloro y no puedo soportar este dolor Sufro, al verme perdido solo y sin tu amor Quiero, y no logro olvidarte, sos mi sol Me está matando tu amor, me estoy muriendo por vos Te juro no aguanto más, esta triste soledad Me está matando tu amor, pero no soy para ti Me apena verte partir, solo me queda sufrir Y con esta composición nos despedimos queridos amigos ¡Saludamos! ¡Saludamos a Luciano, su compañera! ¡Saludamos! Cuantas veces conversando con la luna ¡Saludamos! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Ya! ¡Ahora! ¡O nunca! ¡Más fuerte! ¡Nos escuchan! ¡Otra! 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 ¿Quién te abrazará por las noches? ¿Quién te dará el amor que ayer te di? ¿Quién besará con dulce bocas? ¿Quién será hoy dueño de ti? ¿Quién oirá tus palabras? Cuando estás ardiente de pasión Quiero que te acuerdes un poquito De esos tiempos que yo era tu amor En mi dulce sueño te sigo soñando Mi estrella perdida te estoy esperando Te estoy esperando Siguiendo de amor Gracias